Yo, 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 ya Ya, 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 ya Soy mi tiempo Manos arriba, lo que quieran, que lo basta Le voy a dar rimas hasta que me grites, basta Te gané tres veces y por si te falta Avísale a tu culo que se le viene la cuarta Llega Argentina, mano arriba, negro, que así cambiamos de encima El lugar que te vio salir campeón mundial Hoy te va a ver ser una vergüenza nacional Lo mando yo de serio, rapeo con estilo, tiene criterio Ey hermano, yo soy una técnica que extraño La técnica que hacíamos nosotros ya hace años ¿Qué te impresiona? Si sos el disco menos talentoso en tu zona Este flopa que te corras, tu sonrisa de nena putita rubia Ahora se te borra Pero esta mierda no para ¿Quiere que me corra? Se lo tiro en la cara Saca de cara para la hija Gorda tu carrera, hoy día se mancha Quiere joder, pero solo es lo mato El teto lo arrastra y lo mata en los platos Este gordo es poco sensato Vende culo a una marca, pero sigue bien barato Y le doy la despedida Me quiere ganar, chao, te fuiste a la salida Esta es la paliza de tu vida Se fue a Monster porque Red Bull No le paso más cabida El teto lo quiebra acá en esta final El teto lo hace bien, sí que es un animal Perdiste, te gana el campeón internacional Esa mierda Te toque Sony Quinto cabrón al final Quinto cabrón al final Un arrepentimiento Su único amigo es su manager en el evento Claro, por el 20% Me quiere joder, yo me voy por las ramas Como puto esto no es serio Vos mismo dijiste, andate a vivir al palo Quinto cabrón al final Quinto cabrón al final Cree que me gana, pero yo le doy pelea Pulpo y acerque el topo Viva nadie sea Vine solo, puto, y me la aguanto con quien sea No te bajé todo comer correte en el coche mío porque te va a doler Ya te gané tres veces No te me hagas el malo No puedes contra Sony ni en la calle con Gonzalo No te voy a hacer mierda No te voy a hacer poleta No te lees ni llega No rapeando en su caneta No tienen paletas No lo vieron de cerca Te abrir los ojos Con quien se te gusta la percha A poco flow, su rima es su fuerza No me interesa lo que diga Y diga no va a dar mi... ¡Tiempo! Río, 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 río ¿Qué dicen esos brazos? A la cuenta de cinco Jurado de un ave Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Defone!